Música Estamos en Colombia visitando un cultivo agroforestal de café ubicado específicamente en Aula Viva Tropical localizado en el municipio de Lejanías, departamento del Meta Música 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 Una de las problemáticas que tiene el agricultor de café a la hora de hacer su aplicación es el hecho de que primero todo es manual y también el déficit de personal que hay a la hora de hacer esta labor por eso el T50 viene como una gran alternativa en términos de cobertura para garantizar la eficiencia de la aplicación Música Algunas de las ventajas de la GRAS T50 es su adaptabilidad en los diferentes escenarios asimismo la estabilidad de la señal en esta ocasión nos encontramos en un cultivo de café en un terreno montañoso bajo un sistema agroforestal asimismo cuenta con un alto caudal en cuanto a pulverización a 16 litros por minuto y en esparcimiento a 108 kilogramos por minuto Algunos de los beneficios de la comunicación con drones en cafetanes que es necesario resaltar son la reducción de riesgos para la salud de los trabajadores un menor impacto ambiental la mayor productividad del cultivo y ahorros de recursos tan vitales como el agua Las plantaciones de café desempeñan un papel fundamental en la economía colombiana pero enfrentan varios desafíos como la aplicación eficiente de pesticidas Afortunadamente la tecnología de los drones ha demostrado ser una solución prometedora ya que mejora la forma en que se aplican los pesticidas a los cultivos de café Los drones para fumigación ofrecen una serie de ventajas sobre los métodos de aplicación tradicionales con su capacidad de cobertura precisa y eficiente son capaces de pulverizar pesticidas de manera uniforme y controlada asegurando la mejor protección de las plantas contra plagas y enfermedades no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.